Los eSports, o deportes electrónicos, constituyen uno de los sectores de mayor crecimiento dentro de la industria del entretenimiento en el mundo. Para muestra, la audiencia mundial que han tenido estas competiciones durante el año que termina, 386 millones de espectadores. La Universidad Rey Juan Carlos es una de las pioneras en dar respuesta académica a esta transformación del entretenimiento. Lo ha hecho dedicando un título propio íntegramente a este fenómeno. Es un máster en el que hay más de 40 profesionales de la industria y es un máster en el que se tocan prácticamente todos los palos. Se ve cómo gestiona un equipo, se ven aspectos legales, temas de eventos, modelos de negocio por supuesto, se ve cómo funciona toda la estructura de ligas y competiciones e intenta ser un máster más generalista que intensivo en una de esas características y sobre todo muy práctico. El título complementa, desde el punto de vista de la comunicación y el marketing, la oferta que plantea el grado de diseño y desarrollo de videojuegos. La Universidad Rey Juan Carlos también ha sido la primera en ofertar un grado de estas características. El nuestro está a caballo entre lo técnico y lo artístico, pero no intentamos formar a nuestros alumnos en informática. Para eso tenemos un doble grado, que es el doble grado en diseño y desarrollo de videojuegos, ingeniería de computadores, que está resultando muy bien. Los alumnos son los que tienen la tercera mejor nota de corte de toda la universidad. Entonces ahora mismo nosotros estamos ofreciendo un perfil de alguien que es capaz de entender los dos mundos y que es capaz de desenvolverse en los dos mundos. Pero ahí no acaban los eSports en la URJC. Los Knights son el equipo de la universidad en la Liga University, que da la oportunidad a los estudiantes de competir entre diferentes universidades de España y Europa. Nuestros chicos y chicas están ya preparando la tercera temporada que empieza en enero y que se presentó en el campus de Móstoles hace pocos días. El año pasado conseguimos quedar segundo de conferencia, así que este año nuestro objetivo es pasar la conferencia e intentar ganar, obviamente. Este año va a ser un poco más complicado porque el número de universidades crece cada vez más y el nivel crece. Pero yo creo que cada año los jugadores siguen mejorando, la gente que entra en la universidad entra con muchas ganas y yo creo que en muchos juegos tenemos posibilidades de llevarnos la copa. Los jugadores competirán un año más en juegos como League of Legends y Hearthstone. Además se estrenarán en el juego Clash Royale, que está teniendo un gran éxito en los dispositivos móviles. Ellos esperan que este año aumente tanto la competición como el nivel y saludan que la universidad apoye estas iniciativas. Veremos más gente jugando, veremos más gente viéndolo y además por cómo se organiza este proyecto, sinceramente, de forma personal pienso que efectivamente no va a parar. La universidad lo está haciendo muy bien porque es apostar por algo que es una apuesta segura. Lo que es seguro es que los eSports han llegado para quedarse. Nadie sabe cuál será su evolución. ¿Conseguirán codearse con el fútbol? ¿Serán pronto deporte olímpico? En cualquier caso es muy probable que en poco tiempo constituyan uno de los mayores nichos de empleo de la industria del entretenimiento. La Universidad Rey Juan Carlos está preparada para hacer frente a ese reto.